Habrán oído por ahí, no sé si es un chiste, una anécdota real, pero la habrán oído seguramente en varios sitios. Yo la leí en la revista Selecciones hace muchos años, donde decía que un hombre buscaba trabajo, empleo, y fue al dueño de un zoológico y le dijo, yo puedo limpiar las jaulas, lo que sea, pero necesito trabajo. Y el dueño del zoológico dijo, mire, estamos en una crisis, se nos murió el gorila. Y si usted se anima y se pone el traje de gorila, hasta que lo podamos reemplazar por un gorila de verdad. Entonces dice, no, me parece poco digno, dice, es que nadie se va a dar cuenta, su mujer no tiene por qué saber que usted trabaja de gorila. Así que si usted se disfraza de gorila y hace de gorila, las cosas así la gente no lo notará hasta que reemplacemos el gorila, porque hay gente que quiere ver el gorila y se murió. Así que le dice, bueno, un trabajo, un empleo es un empleo. Y se puso su traje de gorila, al principio con timidez, pero a las dos semanas, como este era hispano, y le agarró la vuelta y ya le gustó y le salió la parte artística de adentro, y ya se colgaba de las lianas. Y le tiraban maníes y para él eran como los aplausos. Él decía, este será mi ministerio, ¿no? Disfrazado de gorila. Y un día colgado de una liana, muy emocionado, no mide que él se estaba moviendo demasiado, y entonces cae en la fosa del lado, que era la fosa del león. Y entonces cuando siente el aliento del león encima, él dice, yo sé que voy a perder el empleo por esto, pero debo salvar mi vida. Y empieza a gritar desesperadamente, ¡socorro, socorro! ¡No soy un gorila, sáqueme de acá! Y el león le dice, cállate la boca porque nos quedamos los dos sin trabajo. Entonces hoy, yo quiero hablar de lo que los psicólogos llaman, luego les voy a decir lo que la Biblia llama a esto. Los psicólogos lo llaman a esto el fenómeno del impostor, donde dicen que todos en alguna medida usamos máscaras, todos usamos caretas o máscaras para que no nos conozcan realmente. Dicen los psicólogos que todos en algún punto, aún los más auténticos, somos un poco impostores. No somos realmente los que mostramos que somos. O sea, desde el punto de vista que nos arreglamos por la mañana, nadie aquí vino como se levantó esta mañana, creo. Todo el mundo se lavó su cara, todo el mundo se higienizó, se bañó, se peinó mínimamente, se pusieron perfume, desodorante. Y nadie dijo, bueno, voy así porque así yo soy. No. Como somos nosotros, que es cuando nos levantamos a la mañana solamente para ir al baño, y apenas es un vestigio humano que se dirige hacia un inodoro, eso no es lo que mostramos aquí. Por consecuencia, entonces tenemos una careta, una máscara, no como nuestros personajes disfrazados de gorila y de león, pero una máscara al fin. Le dicen el fenómeno del impostor, porque dicen que todos en algún nivel de nuestra vida fingimos ser más listos, más inteligentes o más espirituales de lo que realmente somos. No solo por conquistar a la pareja cuando somos solteros, sino porque después en la vida uno quiere mostrarse que es un poco más inteligente o un poco más listo o un poco, no sé, más preparado para la vida. Uno no quiere mostrar lo que realmente es. Las parejas cuando se conocen es casi una cita a ciegas. La primera vez que tenemos una cita amorosa e invitamos a quien nos gusta o apenas tenemos una atracción, uno va con muchas máscaras, con muchas caretas, con cantidades industriales de perfume. Y uno va y se muestra gentil, caballero. Por eso las chicas cuando se casan dicen, era caballero cuando era novio, no sé qué le pasó ahora, cuándo fue de príncipe a sapo, no sé cuándo fue la transformación. Pero lo cierto es que cuando uno está en una cita amorosa trata de demostrar lo mejor que uno es. Y la muchacha también, la muchacha y los muchachos así somos. Pero hay una frase por ahí que dice, no podemos amar a plenitud si no conocemos en plenitud. No podemos entregarnos completamente al amor de nuestra vida si no logramos conocerlo realmente como es. Y el momento que para mi criterio define a una pareja es cuando la vemos por primera vez sin maquillaje. Si tú ves sin maquillaje a tu pareja por única vez en la vida y aún así dices voy a envejecer con ella o con él, estás enamorado de verdad. Tienes que ver. Claro que los cristianos no tenemos relaciones antes de casarnos porque es un regalo para el matrimonio. Pero yo implementaría un sistema de, si fuera una muchacha, le diría al muchacho, tráeme una foto tuya en calzoncillos a la mañana. Quiero ver si aún así te puedo amar. Y no por un tema morboso, sino por un tema de saber si estoy dispuesto a aguantarme. Trata de no lavarte los dientes para la cita de mañana. Quiero ver cómo sabe tu aliento matinal a zombie con algo que se pudrió dentro. Quiero saber porque así es como vas a dormir conmigo. Nadie duerme tomándose una pastilla de mentol. Así. Nadie. Creo que uno entonces podría amar en plenitud. ¿Cómo verías a la muchacha de tus sueños sin maquillaje exactamente luego de levantarse? Cuando no tiene nada, las muchachas se usan aretes, se pintan los labios, sombras en los ojos, se pintan el cabello. Y uno dice, yo quiero saber cómo es ella sin todo eso. Se saca la peluca, se desenrosca un brazo, pone la nariz en un vaso. No sé. ¿Aún así lo amarías? Claro, porque el conocimiento en plenitud hace que uno pueda amar en plenitud. ¿Es así, sí o no? Pero nadie, obviamente, se muestra tal cual es. Uno quiere conquistar a la persona con el mejor traje, con el mejor porte, con el mejor vestido, con el mejor maquillaje. Algunos tienen una capacidad para la autenticidad. Increíble. Algunos son auténticos y no usan maquillaje para el carácter. Yo admiro a esa gente, los que son auténticos. No los que dicen, yo digo lo que siento y no me importa, porque esos van ofendiendo a todo el mundo. Y aunque son auténticos, no son sabios. Entonces, autenticidad no es carencia de sabiduría. Estoy hablando de aquellos que son como son. Cuando están enojados, están enojados, están felices, están felices y no nos muestran una cara superficial o maquillada. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo le dije recién lo que los psicólogos llaman el fenómeno del impostor, pero la Biblia lo llama los cristianos sin velo o los cristianos con velo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Para los que usamos máscaras, para los que hoy nos vestimos bien y para los que hoy mínimamente nos bañamos y nos pusimos algo de perfume, este versículo es para ti o para nosotros. En el segundo libro de Corintios, el apóstol Pablo escribe lo siguiente. Capítulo 3, el versículo 12. Esta será nuestra base para seguir construyendo lo que Dios nos va a dar hoy. Presten mucha atención. Dice, así que teniendo tal esperanza, dice Pablo, actuamos en plena confianza. Hay una versión que quizás la tengas que dice, actuamos con plena franqueza, con autenticidad. No hacemos como Moisés, dice la versión, estoy leyendo la nueva versión internacional, que se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran que el fin del resplandor se le iba extinguiendo. Puede que diga otras palabras en tu Biblia, pero eso es lo que significa. Se ponía un velo sobre el rostro para que los demás no notaran que el resplandor se le iba extinguiendo. Miren, présteme la atención, por favor. Yo he hablado alguna vez de esto, pero solo quiero que lo tengan como referencia. El apóstol Pablo dice, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos use, debiéramos ser tan auténticos que tengamos que salir a la calle sin velo, sin máscara, tal cual como somos, sin maquillaje, como Dios nos hizo. Porque Moisés en un momento estuvo con el Señor, con Dios, y fue tanta la gloria de ver tan solo la espalda que pasaba de Dios por allí, que su rostro se le inmantó esa unción y su rostro literalmente brillaba. Él despedía una luz. Entonces cuando la gente lo vio a Moisés, no le podía ni siquiera mirar a los ojos y él tuvo la gentileza de colocarse un velo. Y entonces él, a través de ese velo, andaba con una máscara y todos sabían que detrás del velo su rostro estaba brillando. Un día Moisés se levantó una mañana, se fue a rasurar y se dio cuenta que ya no brillaba tanto. No importa, él se dejó el velo igual. Es como la dama que descubre que cuando se va a pintar el ojo está un poquito más abajo. ¿No? O se va a poner el vestido que se puso el año pasado para esta misma fecha y no cierra. Dice, no importa, me lo voy a poner como que hay un Dios. Y se va. Eso le pasa a Moisés. Se ríen nerviosas muchas. Se vuelve a rasurar al otro día y ya no le brilla, literalmente. y entonces se pone el velo de igual manera porque él se sentía especial. Él era el profeta del velo. Cuidado, viene el pastor del velo. La gente venía a ver el pastor del velo. ¿Usted tiene un pastor que se tiene que poner un velo de cómo le brilla la cara? Sí. Así que ese era su negocio, no podía quitarse el velo. Todos querían ver su velo. Pero las mujeres, su esposa, yo creo, en la Biblia no lo dice, pero yo me imagino, porque las esposas son las que nos dicen siempre la verdad. Es ella, Liliana, la que me dice, quítate ese traje que te queda horrible. Ustedes nunca quisieran verme a mí como yo me he visto antes de pasar por el control de aduana. Yo no tengo sentido de la combinación. Entonces me puedo poner una corbata verde, un saco rojo, un pantalón amarillo y decir, estoy bien. Liliana me dice, ni siquiera salgas. Comienza otra vez, parece que te hubieses peleado con el clóset. Ellas siempre dicen la verdad y por eso me cuida la imagen, porque sabes que una vez sola que yo venga sin supervisión, eso podría ser desastroso. Entonces yo creo que la mujer de Moisés le dice, Moisés, Moí, oye Moí, quítate ese velo ridículo. Ya nadie te cree que te brilla el rostro. Además quiero decirte que estoy muy feliz de que ya no te brille, porque dormir contigo es como dormir con una luciérnaga gigante. Apago el velador y te has todo iluminado, por Dios. Estoy feliz de que no te brilles, así que quítatelo. Pero no todos tienen una esposa maravillosa que nos dice, no eres lo que aparenta ser. No todos tenemos a alguien que nos dice, hey, camina a rostro descubierto. Yo he hecho un pacto con el Señor de ser auténtico, aunque eso me cause problemas. Voy a renunciar o ya he renunciado a tratar de complacer a todo el mundo. He descubierto a la mediana edad que nunca todo el mundo va a estar feliz. Conocen el chiste del burro, ¿no? El hombre que iba con un burro es también muy conocido. El hombre que iba con un abuelo con su nieto y un burro. Y entonces subió al nieto encima del burro y el abuelo iba caminando al lado. Cuando pasaron por un pueblo dijeron, qué nene más maleducado, cómo se nota que es hijo de hispanos. Pobre viejo que apenas le dan las piernas caminando y el niño encima del burro. Y como este es un hombre que usaba máscaras y no quería ser auténtico, dijo, no voy a hacer que la gente opine. Así que se subió él arriba del burro e hizo que el niño caminara. Pasaron por otro pueblo y dijo, pero qué viejo más desconsiderado. Lo deja caminar el pobre niño y el semejante hombre encima del burro. Entonces dijeron, vamos a caminar los dos al lado del burro y se acaban las críticas. Pasaron por otro pueblo y dijeron, qué tontos, tienen un burro y no saben usarlo. Entonces subieron los dos encima del burro y dijeron, ahora sí la gente me va a halagar. Y por el último pueblo dijeron, pobre animal. Se les suben los dos enzimas. Así que yo ya sé que no puedo complacer a todo el mundo. Hice un pacto de decir lo que valgo, lo que disfruto y lo que amo, aunque el que me esté escuchando no lo apruebe y no esté de acuerdo conmigo. Lo aprendí, yo sé que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, así manejamos la iglesia. Dijimos, esta iglesia tiene esta identidad, para acá es donde vamos. Y no estamos abiertos a debatir la visión ni a pensar a ver quién está de acuerdo, no es democracia, es teocracia. Y así me he manejado en la vida, escuchando a Dios y sabiendo que hay gente que me va a amar y eventualmente me va a odiar. Reconozco cuando hago algo mal y no trato de esconderlo o manipularlo. Segunda de Corintios 3.18 dice lo siguiente, así todos nosotros con el rostro descubierto, digan conmigo, descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Reflejamos la gloria cuando tenemos el rostro descubierto. ¿Se atreve a mirar al que le tocó a la derecha o a la izquierda y a ver si le refleja la gloria o le refleja otra cosa? A ver, mírenlo así y a ver si le refleja algo. Algunos dicen Satanás y miran para el otro lado. Nuestra cara tiene que reflejar la gloria cuando estamos sin velo, sin máscara, con el rostro descubierto. Ustedes sabían que los niños viven a rostro descubierto. Los niños no saben administrar el rostro. Si el niño le ofreces un plato de espinacas no te va a decir ¡Ay, espinacas! Lindo, mamá. Nunca. El niño te refleja en su rostro lo que hay en su corazón. Si le ofreces un ice cream, un helado, su rostro va a ser ¡Ja, ja! Y se cambia completamente. Nosotros podemos estar muriendo por el postre. ¿Quiere más? No, no, no. Aprendemos a administrar el rostro ¿o no? ¿Te gusta ese muchacho? No, no, no me atrae mucho. Porque no queremos que se nos note los niños te lo dicen si se enamoran de la maestra se les nota en la cara si odian a la maestra se les nota en la cara pero cuando nos volvemos adultos aprendemos a escondernos y a protegernos aprendemos a que no descubran qué nos está pasando en el corazón y entonces aunque nos muramos de tristeza sonreímos con esa sonrisa falsa de fotografía aunque estemos alegres no lo queremos demostrar para no ofender al que está triste aunque estamos enojados no queremos demostrarlo porque los adultos usamos máscaras que los niños no utilizan por eso es que no tenemos niños aquí y van al cuidado de niños porque si el sermón es aburrido lo dicen mamá es horrible este tipo no hace chiste no dice nada los niños lo dicen yo he escuchado niños pararse y decirle al pastor deja ir a mi pueblo llevas dos horas predicando libérenlo es un libertador quitando al pueblo de la esclavitud del pastor que no termina el sermón en cambio nosotros recibimos en el corazón lo que aguanta la cola pero aún así decimos que lindo y estamos y no queremos reconocerlo te gustó el mensaje si y estamos administrando el rostro esa no es la verdad los psicólogos dicen también te dicen pero por qué mencionas tanto la psicología porque estudian el comportamiento humano y no por eso es menos bíblico pero ellos dicen que cuando uno ve a alguien a quien admira hacer algo torpe o algo tonto uno termina por quererlo más es así cuando uno ve a alguien a quien admira que hace algo tonto o hace algo torpe y se muestra auténtico uno dice wow es humano y uno lo termina amando mucho más porque es lo que es cuando un presidente de la república está dando un discurso y dice perdón o se ahoga y necesita tomar un vaso de agua ustedes dicen wow es humano este hombre también toma agua y también va al baño y también hace lo que tienen que hacer yo conté aquí en la iglesia hace unos domingos atrás que cuando voy a un congreso o a un país o alguna cruzada y tengo que compartir el baño con otra gente cuando voy al cuarto de baño hay un montón de gente que tienen ganas de sacarme una fotografía dice va al baño pastor por el momento si por eso creen que la unción te evita eso no somos personas normales ustedes no quieren verme en pijama sacando la basura si los miércoles aquí vive el pastor no yo soy el hermano mellizo que ya hace las tareas pero ese soy yo auténticamente nada más que luego tengo unas máscaras y administro el rostro para que la gente no se asuste nunca vendré en pijama a predicar Jesús era auténtico mucho más auténtico que muchos predicadores cuando yo veo predicadores digo porque no son auténticos hay algunos que lo son otros no lo son otros tienen una postura una forma de ser por andar por la vida que hace que la gente se aleje y diga es que yo nunca seré tan ungido como él yo simplemente soy una oveja miserable y él tiene la paloma del espíritu aquí en el hombro que hay gente que hasta su forma de caminar yo recuerdo ser niño y venían predicadores a mi iglesia que llegaban dos horas antes y decía quiero un lugar para orar y te lo decían así con voz de ultratumba quiero un lugar para orar tenemos un sitio así no quiero que nadie me moleste y se iban y se encerraban y todos esperábamos que él apareciera y yo decía tendrá luchas ese hombre tendrá crisis será auténtico discutirá con su mujer algún día se enojará con los niños que hace un domingo por la mañana cuando todo es caos en la casa como a algunos les pasa aquí que dice vamos al servicio yo sé lo que viven ustedes por la mañana es hora del servicio Laura si papá ya estoy lista yo tocaré el violín mientras tanto oh si papá no no son los singles si no subes al auto te reviento yo mismo te voy a mandar al infierno yo mismo subí al auto te digo subí al auto no falta falta no me apure no me apure es que siempre llegamos tarde y vamos al balcón de allá y se arman unos caos no se arman caos o no se arman caos creen que los predicadores no se nos arman caos algún día voy a poner una camarita y lo vamos a pasar 10 minutos antes esto ocurrió tiempo real el reality show de la casa de Dante Gebel y verán a Kevin y a Jason y que se le vuelca el jugo y que hay que cambiarlo otra vez ¿dónde están las zapatillas? estamos todos por salir y Jason sale descalzo ¿dónde demonios están tus zapatillas? ya es la hora de salir Liliana ¿estás lista? ya voy para las mujeres ya voy significan en media hora estoy no, no no Liliana no Liliana ella creo que está en 27 minutos algo por el estilo y ese caos se vive y tú dices es que yo tengo una vida pastor tan auténtica que no me parece que algún día seré un hombre o una mujer de Dios si nada más que los hombres de Dios tenemos más máscaras sabemos cómo presentarnos qué decir cómo decirlo y entonces parecemos un modelo un poquito más terminado pero somos gente en reparación Jesús era tan auténtico que en cierta ocasión le dice a los discípulos es tan la angustia que me invade que me siento morir no les dijo nunca yo soy el hijo de Dios no tengo angustia siempre estoy feliz ap 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 no dijo me siento morir no me dejen solo oren por mí qué auténtico yo creo que estos discípulos amaban a Jesús por su autenticidad pero cuando tú escondes lo que eres en el ocultamiento en el esconder lo que eres no hay sanidad Dios le hace a Adán un montón de animales y le pone el elefante y la jirafa y el rinoceronte le dice tienes para entretenerte ponle nombre a todos pero él empezó a notar a Adán que no había ninguna con dos patas igual que él y que el elefante se iba a buscar la elefanta y el jirafo a la jirafa jirafo se llamará el marido de la jirafa supongo ¿no? y cada uno iba a buscar y él dice señor no te habrás olvidado de algo y el señor dice ok y le trae una mujer completamente desnuda para él y él la ve y dice aleluya vivamiento gloria al señor era lo que esperaba ahora sí soy un hombre feliz él tenía todo para ser feliz de pronto hacen lo que no debieron hacer Dios le dio la libertad el libre albedrío que decidan y deciden incorrectamente conocen la historia pero Adán se siente desnudo se oculta y Dios le dice Adán ¿dónde estás? ¿por qué te escondes? Dios tiene vista de rayos X Dios puede ver dónde está él no está preguntando su ubicación geográfica está preguntando te está dándole mejor dicho la oportunidad a que se revele ¿por qué te escondes? y Adán dice es que estoy desnudo ¿cómo te diste cuenta? que estás desnudo si no te lo dije está dando la oportunidad a que Adán reconozca lo que él es auténticamente pecador auténticamente acabo de meter la pata pero Adán no lo hizo no lo hizo Adán fue el primero que le echó la culpa a la mujer la mujer que tú me diste como diciendo si la mujer me metió la pata es porque tú me la trajiste a decir verdad yo estaba feliz con la jirafa pero la mujer que tú me diste fue ella la que me y echó la culpa a la mujer era el momento de ser auténtico todos nosotros tenemos traumas cicatrices heridas todos nosotros guardamos secretos profundos de los cuales a veces estamos terriblemente avergonzados y ni siquiera queremos hablarlos hay de los que luchan con hábitos que no pueden vencer conductas que no pueden vencer porque se sienten débil para vencerla y el señor sabiendo esto inspira a Santiago y Santiago dice confiésense a otros unos a otros los pecados y honen unos por otros para que sean sanados confesar significa quítate la máscara confiésalo por eso cuando invitamos a personas a recibir a Cristo decimos repitan conmigo esta oración señor Jesús me arrepiento de mis pecados no es liturgia el confesar nos quita una máscara esto es lo que soy soy un desastre no he podido hacer mejor cosas con mi vida que esto lo que tú ves el confesar trae sanidad mis amados yo he preparado esto y lo titulé muy similar a la película de Michael Jackson o igual esto es todo y lo titulé así porque creo que es un paneo general de todo lo que Dios va a darnos y yo creo que indudablemente yo tengo muchos planes proyectos cosas que el Señor me ha mostrado para la iglesia pero yo no quiero atosigarnos solamente con una visión que en definitiva hace a la visión de la iglesia global yo quiero transmitirle siempre es un mensaje que a ustedes les sirva en la semana que sea práctico yo prefiero decirles lo que yo creo y estoy convencido para que ustedes sepan bien a donde nos estamos dirigiendo o hacia donde vamos como iglesia y de esa manera creo que nos va a afectar nuestra vida personal ahora yo creo que creo como pastor que tenemos que ser dueños de la iglesia dueños en el sentido no que esta es mi iglesia este es mi púlpito porque somos pasajeros porque todos el día mañana Dios nos envía a otro lugar y allí vamos lo que estoy diciendo es que hago lo mío no como un asalariado no cuando me están mirando sino que yo estoy dispuesto a servir a Dios en lo privado y en lo público un cristiano el carácter de un cristiano se ve cuando nadie te ve en la soledad del baño en la soledad de tu cama en la soledad de lo que miras por televisión ese es lo que define el carácter de un cristiano un cristiano no lo define como canta como predica o como viene a la iglesia o como se viste o como sale en televisión un cristiano lo define como eres como papá como eres como mamá como eres como hijo como novio que haces en la oscuridad con tu novia cuando ya nadie te ve y quieres transformarte en un pulpo viviente que no puede parar de tocar lo que no debe ahí es cuando se ve el carácter de un cristiano cuando estás bajo tentación cuando nadie te ve se nota si eres un asalariado o dueño el asalariado viene a la iglesia canta un poquito adora un poquito el lunes empieza la semana peca otro poquito el dueño dice no yo estoy acá metido como dijo Pablo Agabo ni siquiera poniéndote así como un cordedito me vas a disuadir pero yo estoy dispuesto no solo a que me torturen sino a morir por esto que creo en que otra cosa creo creo que nunca nos tenemos que dejar de divertir a pesar de lo serio que es el evangelio porque me encanta que la gente se divierta ustedes recordarán si me han saludado en alguna ocasión que yo siempre le digo se va feliz se va feliz es lo único que pregunto siempre yo no le digo sintió la archiripiorca la unción le agarró la garrotera no yo digo se va feliz es mi pregunta siempre se va feliz porque yo sé que si una persona se va feliz de acá evangeliza una persona feliz dice ay tenés que venir a la catedral no sabe lo que es la catedral ay tenés que conocer el pastor hasta parece lindo de lejos tenés que conocerlo tenés que ver alguien feliz habla el dueño de un restaurante cuando se va a un comensal le dice hey 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 ¿comieron bien? porque sabe que si comieron bien van a recomendar a sus amigos el mejor evangelismo no es la televisión no es la radio no es escuadrón vida no es una cruzada el mejor evangelismo es la gente feliz hablándole a otra gente de que algo nuevo está pasando en la catedral cuando están felices de verdad y esa felicidad se tiene que notar cuando te dicen si este es mi lugar encontré la iglesia de mi vida este es mi lugar esta es la iglesia que yo siempre soñé que debía existir en alguna parte porque si alguien no está feliz no va a evangelizar en cambio cuando alguien está feliz habla entonces cuando la gente habla bien empezamos a crecer a crecer a crecer por eso ahora si sabiendo que hay gente feliz yo me atrevo a decir ni siquiera a profetizar decirle algo que va a pasar vamos a tener el segundo servicio en poco tiempo los domingos aquí a la tarde luego de este porque hay gente feliz ¿cuánto lo creen? digan amén yo creo que la velocidad del líder es la velocidad de la iglesia tal es el líder tal es la iglesia ustedes han visto a veces regañar a la gente líderes que regañan a la gente hermano sonría el otro día miraba a uno que decía hermano que vino sonría con una cara de bulldog la gente decía yo digo si el líder no sonríe y regaña a la gente la gente no va a tener ganas de sonreír la gente corre como corre el líder si el líder está comprometido yo tengo que decir miren sigan mis valores sigan mi puntualidad sigan mi ética de trabajo mis patrones de comunicación si un líder no puede decir siganme como dijo Jesús tenemos un gran problema porque yo exijo puntualidad porque le digo sean puntuales porque yo no puedo creer que pastores colegas me digan el hispano no es puntual pero es como que me digan el hispano es un ladrón ya está y yo no soy un ladrón o que me digan todos los hispanos son ilegales y les gusta estar así yo no lo creo son mitos Martin Luther King un día le dijeron no salgas a marchar no mande la gente a marchar él estaba en una cárcel creo que los negros pueden esperar un poco más algún día la raza negra será querida por los blancos y no será discriminada y él dijo no yo me harté de esperar esperamos 300 años cuando tú no tienes nombre y pasas a llamarte negro cuando te tienes que hacer una fila aparte para no contaminar a los blancos cuando no puedes entrar a una peluquería porque eres de otro color cuando no puedes lavar tu misma ropa en el cleaner donde los blancos los lavan cuando azotan a tus hijos cuando las policías los tienen como de baja categoría tú estás dispuesto a no esperar un minuto más porque no todos somos así no todos los negros somos delincuentes no todos los negros somos pandilleros y no todos los negros somos drogadictos y salió a marchar y erradicó la esclavitud de los Estados Unidos de América y la discriminación de los Estados Unidos de América la esclavitud moral que había ahora hay un momento donde yo digo y bueno los hispanos somos así llegamos todo tarde no, yo soy hispano y yo llego temprano y si yo llego tarde porque puede ocurrir que hay un accidente en el freeway o no calculé un desvío o el cierre de una ruta llego a la reunión y digo mil perdones espero que haya un minuto que alguien deje de hablar y digo mil perdones no quise llegar tarde porque mi sentimiento está por encima de la excusa que pueda dar yo digo siempre mil perdones aquí hay gente que alguna vez dimos una cita y llegué 10 minutos tarde y dije mil perdones no me gusta no pastores está bien no, 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 no pero no me gusta llegar tarde si es que alguna vez me pasó pero como yo soy una persona puntual yo exijo puntualidad y digo síganme tenemos que ser la única aunque sea la única no que quiero ser la única pero por lo menos me conformaré con que esta sea la única iglesia hispana en los Estados Unidos y Latinoamérica que cuando el servicio empieza a la una el servicio esté lleno con gente que hizo sus planes calculó cuánto tiempo le demanda llegar dijo este es el tiempo que necesito eso es avivamiento avivamiento no es una iglesia llena avivamiento no es gente que se cae avivamiento es ¿sabe qué? la gente está tan desesperada por esas dos únicas horas semanas que le da Dios que no se quiere perder un minuto yo cuando quiero ver una película un estreno de Spielberg y la película empieza 7.40 adivinen a qué hora estoy dentro del cine si la película empieza 7.40 estoy 7.30 y los hago orinar a todos aunque no tenga ganas toda la familia orinar ya no quiero vaya a orinar ahora porque mi hijo empieza la película a los 15 minutos cuando van a decir quién es el asesino del dinosaurio mi hijo dice peace entonces ahora y todo el mundo tiene que pensar en otra cosa hasta que orine porque no me quiero perder la película y si dice dos horas veinte la película dos horas veinte sentado ahí y si pagué la entrada me quedo hasta ver el último título de quién era el utilero quiero ver todo si yo al Señor le doy dos horas de mi vida que ni siquiera es el diezmo de un día porque el diezmo de un día son dos horas cuarenta veinticuatro horas el diezmo de dos horas cuarenta si apenas le doy dos horas yo quiero estar ahí desde el primer instante orando clamando al Señor Señor yo quiero que hoy sea el mejor servicio yo llego aquí siempre doce, quince doce y veinte yo quiero estar siempre temprano entonces yo puedo decir síganme sigan mi compromiso yo no soy un asalariado yo soy un dueño no vamos a ganar al mundo con gente adormecida yo no me cuesta entender la inactividad la gente que tiene una vida atrofiada me cuesta entender aquel que dice ya no me voy a casar tengo cuarenta ¿qué pasa? es que ya aunque me case ¿cuándo voy a tener hijos? yo tengo cuarenta y dos y voy a tener un hijo funciona todavía o sea no entiendo la gente y si me dicen ¿qué preferís? ¿parar a un a un este hiperactivo o levantar a alguien de una larga siesta? prefiero lo primero cuando Jesús le tuvo que meterle la oreja al que le cortó ¿se acuerda? van a aprender a Jesús sale Pedro de una espada y dice aquí, aquí, aquí le corta la oreja Jesús dijo alcánzame esa oreja y se la tuvo que pegar y yo creo que para que no lo lleve a la corte le hizo una mejor audición todavía le dijo yo no sé qué pensó Jesús pero yo creo que Jesús eso es lo que vio en Pedro dijo este mete la pata pero por lo menos hace los otros estaban todos corriendo como cobarde él por lo menos cortó una oreja ¿qué iglesia quiero? iglesia que por lo menos corten oreja equivocadamente pastor yo no sé si hice bien pero fui me cargué una troca llena de pandillero y me los traje acá y tráiganlo por lo menos está haciendo algo está evangelizando está haciendo algo en pos de que la iglesia crezca ¿cuántos lo creen? dígame amén yo creo en tener líderes de 10 en una escala del 1 al 10 en efectividad en compromiso si hay un líder que suma 5 puntos es muy feo ponerle puntaje a una persona pero quiero que me entiendan a lo que voy en una escala del 1 al 10 en compromiso en efectividad en entrega al Señor si alguien es un líder de 5 solo podrá motivar y llevar tras de sí a personas de 4 de 3 de 2 y de 1 nunca una persona de 6 seguirá 1 de 5 nunca si quien dirige las damas quien dirige los varones de esta iglesia quien dirige los jóvenes es un líder de 6 puntos de 7 en cuanto a compromiso en cuanto a efectividad en cuanto a su diezmo a su mayordomía es un líder de 7 solo lo seguirán gente de 6 de 5 de 4 1 de 9 se les irá esto es algo lógico que suena tan feo pero es tan real como esta catedral si yo no tengo un compromiso de 10 nunca voy a poder exigir que ustedes me sigan porque yo estoy medio comprometido y la gente tiene el líder que se merece o que busca si yo tengo un líder medio comprometido voy a ser medio comprometido de ahí para abajo nunca de ahí para arriba por eso hay una famosa frase en Latinoamérica que dice que en el país de los ciegos el tuerto es atracción turística y muchos tuertos prefieren liderar ciegos porque no pueden liderar a alguien con una visión 20-20 entonces muchos prefieren buscar a gente que sea menos que ellos menos comprometidos que ellos porque ahí se sienten un poco rey pero yo creo en tener gente de 10 en todos los órdenes gente que dice yo voy a la catedral y soy una persona de 10 soy 10 veces mejor como Daniel en Babilonia mejor esposo este año voy a ser 10 veces mejor esposa 10 veces mejor hijo 10 veces mejor cristiano 10 veces mejor músico 10 veces mejor cantante en el coro no voy a ser uno de 8 de 7 de 6 yo creo que la gente que da el 100% tendrá gente que dé el 100% y como yo estoy comprometido yo puedo decir sigan mis patrones de comunicación tienen un hombre ante ustedes que habla claro nunca yo voy a andar con eufemismo que me habrá querido decir con el noveno cuerno yo hablo claro y como yo soy un hombre que habla claro yo necesito gente que esté comprometida claramente con el Señor ¿cuántos están conmigo y digan Señor yo estoy comprometido con el Evangelio y con el Reino dígame amén y esto es lo que les voy a regalar hoy Malaquías el capítulo 1 versículo 6 no tengan temor que no es que voy a predicar ahora con esto voy a terminar se lo voy a leer en versión popular porque me pareció extraordinario Malaquías 1 6 el hijo honra a su padre y el siervo a su señor ahora bien si soy padre donde está el honor que merezco esto decía Malaquías Dios hablando por Malaquías y si soy señor donde está el respeto que se me debe yo Dios le pregunto a ustedes y encima dicen en que hemos despreciado tu nombre pues traen a mi altar alimento mancillado y todavía preguntan en que te hemos mancillado pues en que tienen la mesa del señor como algo despreciable ustedes traen animales ciegos para el sacrificio piensan que no tiene nada de malo sacrifican animales cojos enfermos y piensan que no tiene nada de malo porque no tratan de dárselo a su gobernante esto habló Dios no estoy cambiando las palabras estoy nada más leyéndolo en versión popular de la nueva versión internacional porque no le dan una ofrenda así al presidente creen que estaría contento con ustedes se ganarían su favor dijo Dios todopoderoso ahora traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros dijo Malaquías creen que con esta clase de ofrenda se van a ganar su favor como quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo mejor que cerraran la iglesia para que no encienda más fuego en vano en el altar no estoy contento maldito será el tramposo dice el versículo 14 que teniendo un macho aceptable en su rebaño se lo dedica al señor y luego trae un animal mutilado porque yo soy el gran rey y temido es mi nombre entre las naciones yo cuando leí esto la primera vez no tiene que ver esto con ofrendas de dinero necesariamente cuando lo leí hace muchos años pensé lo siguiente nadie a mí me puede pagar para que yo predique mejor de lo que yo predico nadie puede poner en mí una norma más alta interna de la que yo mismo me pongo nadie nadie me puede decir y si te pago el triple podrías predicar mejor nunca haría esto por dinero dijo un gran predicador nadie pone en mí los líderes ustedes los que lideran los que sirven a Dios tenemos un control interno de calidad algunos lo usan otros no yo lo uso cada domingo que yo me paro acá ustedes pueden pensar lo que quieran que no les agrado como predico que son muy argentinos que no soy muy profundo pero jamás alguien podrá regresar a su hogar pensando que no fue mi 100% mi mejor esfuerzo mi mejor mensaje porque yo siempre que me presento ante Dios traigo mi mejor cordero siempre y el Señor le dijo al pueblo de Israel a través de Malaquías cuidado con los que no traen su mejor cordero porque es mejor que cierren el templo ni siquiera prendan fuego en el altar no me traigan la ovejita coja el macho que viene medio así tráiganme lo mejor porque si le dieran esa ofrenda a un gobernante sería como escupirle el rostro sería avergonzarlo no ganarían su favor así que yo tampoco no me traigan la peor ofrenda y yo pensé que pasaría en la catedral si cada uno cada domingo trae su mejor cordero que pasaría si los sugieres hacen su trabajo trayendo su mejor cordero cada domingo su mejor sonrisa que pasaría si trajeran su mejor sonrisa su mejor cara su mejor disposición y dijeran pastor no tiene que preocuparse por lo menos por mi porque puede tener en cuenta que lo que usted me pida jamás podrá superar lo mejor que yo voy a poner yo traigo mi mejor cordero cada domingo que pasaría si el coro trajera su mejor cordero cada domingo que dijeran yo siempre me paro acá con mi mejor vos mi mejor sonrisa mi mejor no tengo nada mejor que pasaría si ustedes en su casa dijeran hijos aquí está la ofrenda no es mucho no tenemos dinero no tenemos empleo pero tomen un dólar cada uno es lo mejor que podemos dar este domingo pero cuando pase la ofrenda no quiero que ustedes miren para otro lado y canten yo quiero que ustedes traen lo mejor no es mucho vieja lo mejor que podemos tener son estos 20 dólares es lo mejor no estamos pidiendo cambio que nos den lo de la ofrenda porque pongo 50 veces y me dan 30 voy a poner lo mejor ¿qué pasaría con esta catedral si nosotros pusiéramos lo mejor? ¿quieren que le digas qué pasaría? se caería otro mito porque a los hispanos como muchos nos tienen de ilegales también nos tienen de miserables y los americanos saben que nosotros podemos crecer en número pero que nuestra mentalidad siempre es que nos den nunca dar entonces yo creo que se caería un gran mito porque de pronto tendríamos una iglesia no sólo con presencia de Dios gente comprometida sino que corroboraríamos corroboraríamos una vez más que la excelencia trae crecimiento que la excelencia trae frutos ¿qué pasaría si todos aquí dirían yo voy a dar mi mejor ofrenda siempre? no ofrenda sólo de dinero mi ofrenda como persona mi ofrenda de puntualidad pastor te prometo que nunca más por mí vas a tener que decir venga temprano yo estaré dando mi mejor ofrenda siempre y cada uno de nosotros trajéramos el mejor cordero ¿qué pasaría? seríamos una iglesia de las más avivadas no sólo del sur de California sino del mundo entero porque hay gente que aunque es poquito sabe que trae lo mejor ¿cuántos se comprometen que el 2010 traerán su mejor cordero ante el Señor? levanten la mano como señal y ahora denle un aplauso al Señor porque eso va a ocurrir porque lo creo ¡Aleluya! denle un aplauso grandioso y diga yo creo en ese Dios en un Dios de lo mejor ¡Aleluya! líderes de 10 convoca a líderes del mismo puntaje y yo he dado lo mejor y ustedes pueden decir lo último que les voy a decir en este mensaje yo estoy convencido esto que les voy a decir suena casi infantil pero se los regalo para que también lo tengan como filosofía de vida hace mucho me di cuenta afortunadamente fue hace mucho nos dimos cuenta con Liliana mi esposa que esta es mi única vida que no tengo otra vida que esto no es el precalentamiento este es el gran juego y hay que jugar el reloj está corriendo esto no es precalentamiento porque hay gente que vive en precalentamiento por ahora estoy acá pero algún día Dios me dará lo que pido no, esta es mi vida mal, bien, con errores esta es la única vida que tengo Johnny Erickson no sé si se pronuncia así su apellido es la muchacha que siendo, teniendo 15 o 16 años un día se tiró a la piscina con tan mala fortuna que pegó su columna contra el fondo y quedó completamente parapléjica ella estuvo aquí hace poco en la catedral Johnny ella escribe se pone un lápiz en los labios y pinta cuadros pero no puede mover su cuerpo y Johnny es una gran predicadora que es solo muy bonita por cierto es una señora ya muy grande creo que del accidente datan casi 40 y tantos años ella solo pinta con sus labios no puede mover nada al cuerpo por un accidente a los 16 años de edad y una vez le preguntaron ¿cómo hacía para reponerse de semejante tragedia? y esto es lo que dijo señores esta es la única vez en la historia de mi vida en que puedo pelear por Dios es la única parte de mi historia eterna en la que debo dar batalla una vez que muera estaré celebrando con un cuerpo glorificado pero esta es mi única oportunidad para pelear con todo lo que tengo es la única oportunidad cuando yo leí esto a mi me sorprendió porque nosotros necesariamente no todos somos paraplégicos sin embargo no tenemos en cuenta que esta es la única oportunidad que tendremos de traer lo mejor para Dios de dar nuestro mejor esfuerzo es la única vida que tengo yo no tengo otra vida este es el gran juego el reloj está corriendo y los riesgos de un empresario aquí tenemos empresarios hoy nos visita un empresario que vino con un gran amigo mío del equipo los empresarios lo único que pueden perder es dinero ese es el único riesgo que corre un empresario invirtió en la bolsa y perdió millones al cabo es dinero los riesgos del ministerio son muchos más grandes porque si yo no hago mi tarea bien y no traigo hoy mi mejor cordero alguno de ustedes podría perder la vida podría perder la eternidad que es peor un gran amigo mío dice si un carpintero comete el error tapa el error de la madera con masilla pero si un médico comete un error con su trabajo tapa el error con tierra se lo dejo como tarea para el hogar al que no entendió después pregunta en casa ¿no? los riesgos son enormes porque podemos perder almas y yo quiero desafiarlos hoy a que ustedes se vayan con lo que con parte de lo que les dije aunque no se acuerden en todo yo no les dije seremos la gran iglesia viene el avivamiento proclamo tal cosa yo lo que digo es esto lleva esfuerzo no somos los que seguimos a Moisés no somos turistas somos los que seguimos a Josué esto nos va a costar ese esfuerzo pero si ustedes traen su mejor cordero si dan la excelencia si ustedes hablan claro si se comprometen hasta la muerte por él tendremos la mejor iglesia del continente y antes del 31 de diciembre del 2010 cuando tengamos dos tres servicios cuando los balcones estén llenísimos cuando este mensaje que hoy nos ven 30 mil personas por semana si o no pastor Mario 30 mil personas por semana nos siguen por internet 180 mil casi tuvimos tenemos a veces de promedio en el mes que nos están siguiendo de todo el mundo y esto que está ocurriendo en la catedral se ve por enlace a 40 países se ve por Telemundo a todos los ángeles algo nuevo está pasando pero de nada sirve que salgamos por televisión que salgamos por internet o por radio si realmente no hemos traído lo mejor yo quiero que ustedes me digan si están conmigo si me van a seguir en este avión si vamos al mismo rumbo que se pongan rápido de pie diciendo el pastor yo estoy contigo yo voy a donde tú nos guíes si hay que marchar marcharemos si hay que morir hemos de morir si hay que pelear la batalla hemos de pelear si hay que pelear si hay que pelearse con el enemigo palmo a palmo vamos a pelear pónganse de pie y den un aplauso gigantesco al señor de señores y al rey de reyes aleluya a los que miran por televisión y que dicen nos escriben muchas cartas diciendo me encantaría congregarme o ir a la catedral pero estoy tan lejos pero la televisión nos permite esto que de pronto sin que haya venido puedo decirte esto es todo pobre Michael Jackson que ganó más dinero después de muerto que vivo y que tuvieron que hacer una película solamente con un ensayo decir esto es todo porque no hay más Michael Jackson luego de lo que ocurrió afortunadamente cada vez que nosotros decimos esto es todo es porque es apenas la punta del iceberg de lo que Dios nos va a regalar estoy muy feliz Dios nos dio una iglesia que llega temprano una iglesia puntual una iglesia que da lo mejor y esto recién empieza tú sabrás de la historia de lo que va a ocurrir aquí y en cualquier parte del mundo muy pronto 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 escucharás lo que está ocurriendo aquí en la catedral ya se escucha son como el estrondo de muchas aguas pero cuando esto sea un tsunami de bendición como dijo Alberto Mottesi cuando esto no se pueda parar tú dirás yo escuché aquel primer sermón del año 2010 donde todo era posiblemente va a pasar y ahora sí ha pasado y diremos hasta aquí nos ha ayudado el Señor lo mejor está por venir te esperamos en la catedral de Cristal a ver aleluya miren un aplauso grandioso al Señor de señores y al Rey de Reyes aleluya hola que tal mis amigos quiero tomar un momento de tu tiempo para pedirte una colaboración especial necesitamos tu ayuda necesitamos seguir estando al aire la catedral de Cristal ha crecido de manera explosiva casi un 150% en apenas 8 meses y estamos felices por lo que está ocurriendo porque literalmente algo nuevo está ocurriendo en la catedral pero necesitamos seguir estando al aire y entonces quiero pedirte tu colaboración quiero que me ayudes y tú dices ¿cómo puedo colaborar? tu mensaje me ha inspirado durante tanto tiempo hay decenas de cartas que nos llegan dice Dante tu mensaje me inspira tu mensaje me alienta me motiva ¿cómo puedo colaborar contigo? tú puedes ser parte ahora de este ministerio ingresando a nuestro sitio web oficial catedraldecristal.org catedraldecristal.org y entras a socios un link donde de manera fácil sencilla práctica podrás ayudarnos con tu colaboración podrás donar desde cualquier parte del mundo tu semilla necesitamos tu semilla que siembres en buena tierra tu dinero va a ser únicamente para que podamos seguir predicando el evangelio a toda criatura a través de la televisión que Dios te bendiga mucho necesito tu ayuda y sé que puedo contar contigo porque sé que si te hemos inspirado de alguna manera queremos que nos correspondas y nos ayudes Dios te bendiga esto es Dante Geberlay desde la catedraldecristal la historia va a cambiar dejará de ser invisible hoy los jóvenes cristianos dejan de ser un movimiento invisible underground no somos una etnia somos mucho más que eso no no No, 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 no. No, 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 no.